A ver, público, si uno de sus hijos les dijera que ya tiene novia y que está perdidamente enamorado, ¿se alegrarían por él? Y si resultara que la novia es nada menos que la media hermana de su hijo, ¿qué harían? Guadalupe dice que está que no la calienta ni el sol, porque resulta que su hijo Eric no quiere entender que su relación con Julieta es imposible y que el papá de ambos es capaz hasta de matarlos cuando se entere. Se enamoró de su media hermana, es el nombre de esta historia y te aseguro que te llevará al límite. Así que acércate, Rocío, al límite y chécala. Te espero este sábado, 9 de la noche, por supuesto. Programas nuevos por Azteca 1.